¿Están listos para el juego? Míralo, míralo Deja eso Y empezamos Y el más tonto del juego Voltea Salo 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 Míralo, míralo, míralo Close off al perdedor Míralo, por la banda, por la banda Metiéndose al Salo ¿Qué? ¿Qué, güey? Hey, no tome mi vergüenza, güey ¿Qué? ¿Te sacaron, choco? No, 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 te sacaron por malo ¡Ohhh! ¡Ohhhh! ¡Ohhhh! Es como un payaso Allá atrás El Darby no agarra ni una El Darby no agarra ni una ¡Estoy borracho! Y ahora como pueden ver, Vasco es multifacética, ahora estamos jugando a béisbol Ah, ya cacho uno el pendejo ¡Pues nada que caches, culero! ¡Guanta, guanta, guanta! ¡Ale! ¿De qué te dije? La avienta de tan lejos como si la fuera a llegar ¡Ale! 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 Son 30, pero se hacen 200 porque la repite. Se pasaba de verga. Yo me acuerdo que dos exámenes perfectos con ese barrio. Ya, ya, ya. Ya, ya. Ya, ya. Porque me atendó. Me están a golpear. Tengo miedo. Ya. Ya, ya. Ya, ya. Ya, ya. Ya, ya. No me jales. No me jales. No me jales. No me jales. No, le jales a entrar. Me rompió el zapato, güey, guachas. Lo que hace en un cartón de ballena, güey. No es un cartón, es una ballena nomás. Por uno, güey. Cada quien paga a uno. ¿Qué, güey, a ballena? No, güey. Hay que exponer el físico. ¿Qué, Héctor? ¿Qué, vas a ganar o qué? No, güey. No, güey. ¿Qué, amor? ¿Lo vas a ganar o qué? ¡Gol! ¡Ya, güey! ¡Veta! 1, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ¡Cero, cero ya! ¡Cero, cero! ¿A los cuántos tres? A los tres. Una más, una más. ¡Una más! ¡Una más! ¡Chile, chile! ¡Chile! ¡Gracias! Gracias. Gracias. Campeón, morro, campeón. Lo que hace una ballena. Ya tenemos que pre-copiar mañana. Este pendejo se le dio. ¿Qué pasó? Metió el gol del borracho. Metió el gol de la victoria. Me dijo, voy a meter un gol. Y lo metió. Dijo, ese va a ser el que me va a dar la ballena. Ese es el que me va a dar el misil. ¿Y una ballena ha pagado uno del equipo? Sí, los otros le van a pagar. No, me cayó porque me aprendí lo que eran las cosas. Pero no el tipo de delito que era. ¡Onta, bebé! A mí simplemente me arco. No quiero volver a hacer un examen de derecho. No me gusta. ¿Te fijas que la lista sí es buena gente? La hice no. No, 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 no. No, 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 no. No lo sabía. ¿Cuánto le van a cobrar en HASH? No lo sabía. ¿Cuánto? ¿Dónde ya? No lo sabía. No lo sabía. ¿Cómo van a ir se la salva que es? ¡Cuánto cobran! ¡Porrique, importante! ¡No, no, no, no! ¡Tiempo de una ballena, barquilla! Amboa. ¡Jajjaja! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!